Bueno, pues, buenas tardes por venir aquí, después de tanto tiempo de estar aislado, de estar esclavizado, porque ha sido una transición de la libertad plena a estar confinado en casa, que nos dé esa visión del mundo exterior que estaba pasando en la calle y no puedo salir a verlo, ese incertidumbre, que nos estamos enterando que se está moviendo la gente, que está en los hospitales abarrotados, y todo ese incertidumbre que nos hace, y bueno, ¿y esto por qué ha venido? ¿Por eso nos merecemos esto? Son cuestiones, son cosas que pasan a la vida, a lo largo de la historia del hombre en la Tierra, pues ha pasado muchas veces, y va a pasar otra tanta más, el hombre a ser biológico, pues está subiendo a todas estas cuestiones de la propia naturaleza, que nos creen que algo de trabajo del cosmos y no pique el bichito, ¿no? Está aquí nuestra Tierra, y yo pienso que la Tierra ha dicho basta, hasta aquí llegamos, voy a dar un respiro para un poquito rehacer mis propias ideas como si la Tierra, y es que es un ser viviente, que es algo que siente, que sufre y que vive, y que necesitaba, que pienso, que se remanso de paz porque en mi fuero por tener al mismo, y supongo que por aquí en el pase marítimo había un espalento y cosas de ese tipo que nunca se han visto por ahí. Es decir que cuando el hombre no pisa la calle, no pisa los campos, se nota mucho, y se nota en ese retirado de la Tierra, que no ha venido bien, por un lado, por otro lado, tristísimo es la muerte de las personas, sobre todo de nuestros mayores, los seres más indefensos que pueda haber en una sociedad a parte de los pequeños, de los chicos, de los niños, pero ya no son los mayores, los abuelos, pero resulta que tienen ya el cuerpo ya muy lactado, los órganos todos, y dar impresión, entre otras cosas, de la política que lo han dejado de la mano de Dios. Sí, es muy triste todo eso, no vamos a hablar, no vamos a venir aquí a hablar hoy de esto. Y voy a empezar, como siempre empiezo, estamos en un programa de radio, de Radio Natural, Sueños del Alma. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, todos aquellos escuchantes que no están ahora viendo en estas circunstancias, porque ya en el radio solo ya es imagen que ya está grabada. En su programa, la magia, los últimos días. Bienvenidos, aquí estamos hoy en Jerez, en Luz y Amor, y vamos a hacer un... bueno, yo no, simplemente voy a presentar, Mara y Antonio va a dar una charla, un coloquio, un curso, como queramos llamarlo, de base para que sea, eso va a ser el principio de algo más que va a venir en breve. Yo quiero contaros algo, porque durante ese tiempo de confinamiento, pues tenía la necesidad de escribir y no escribí un guapo, sino escribí algo que me estaba empujando a hacer. Escribí tres, y me he traído este, ¿no? Es como si Dios le estuviese hablando al hombre, cuando digo hombre, ese nombre es genérico, ¿no? Hombre, mujer, ¿no? En este lenguaje inclusivo que tiene ahora el hombre como ser humano, ¿vale? Dios y el hombre, es el título. Y después remarca Dios, que caro, no tardéis. Es lo que dice. Esto yo lo he escrito, ¿vale? Esto me lo han contado y yo lo he oído. Y dice así, de todas las dudas que tenemos, de todas estas circunstancias, el amor, que se os dio, se traje a los hielos perpetuos del desayuno. Aunque siempre lo busquéis, siempre lo perdéis. Jamás lo hallaréis por casualidad, ni por ordenamiento, ni imposición. Solo lo podréis encontrar buscando en vuestro interior. Se os fue acolgado desde el principio de los tiempos, desde vuestra creación, pero pocas veces ha sido utilizado con tracenamiento. Es hora de aprender cuál es su desarrollo y cómo utilizarlo en la intuición perfecta de cada uno de vosotros. Dejarlo en pensar. Os merecé todo el amor que queréis para la humanidad. Tan solo en cuanto os rompe la cadena de los sublime, intentando destruir todo. Ese momento es ya la hora de desterrar nuestros miedos y sacudiros del polvo acumulado durante tantos siglos. Es hora de que os miréis a los ojos, estrechando vuestras manos, abrazándose la luz del universo. Es la única forma que tenéis de llegar al mismo lugar desde donde partisteis, que la grandiosidad de la belleza mística individual y colectiva. Y sigue diciendo, únicamente vosotros podéis hacerlo yo. Solo os indico el camino y el modo. O solo os tenéis que caminar ese sendero y entonces llegaréis a ser lo que siempre fuisteis. Seres espirituales sobre volando la luz pura y divina. Nadie os detendrá ya, pues la humanidad ha encontrado esa emoción perdida y cada uno de vosotros sabéis cómo hacerlo. La luz se os muestra en cada instante. Solo tenéis que descubrirla en pequeños detalles, encontrarla y desarrollarla en la actitud de vuestros sueños para hacerle un día realidad y entonces os transformaréis en seres humildes anulados a la realidad del justo. Que el hombre ama al hombre en tiempos difíciles. No dejéis que las sombras os deshonrezcan y que el desánimo os entristezca. Sois vosotros sois únicos en la evolución porque sois la única esperanza de nuestro planeta tierra para que viváis realmente en paz y la unidad total. No dejéis nunca de intentarlo. Es necesario que cada día os reafirméis en vuestras convicciones de superación. Solo así conquistaréis la razón de vivir y disfrutad de esos pequeños detalles que hace que la vida merezca la pena vivirla. La vida está completa de pequeños detalles. Esos detalles no lojitos no hay vida. El cielo dice os mira con orgullo. Espera vuestro desafío vuestra entrega. Espera que la grandiosidad del ser humano triunfe porque el cielo también os necesita y os necesita ahora bañados en la luz espiritual del vuelo que lleváis dentro. Por eso ahora es el momento de avanzar. Existen muchos hermanos que ya llegaron y que se están esperando en esa mística alcanzar mi unidad de esa unidad que yo tanto deseo. Solo así vencerá el amor por todos los rincones del cosmos entonces se sentirá reconfortado que habrá encontrado su razón de ser. Y termina diciendo nunca dejaremos en medio solo en medio de la nada por tan son vuestros buenos propósitos. Siempre estaréis aquí para que aprendáis ese mundo mágico donde todo se vuelve luz de la inmensidad de lo tangible. Dejaros llevar como decía Ra dejaros llevar como el viento me dice las aguaporras dejar que ese susurro cósmico pince en vuestra piel y os envuelva la energía esa energía que os hará vibrar la misma vibración celestial. os estamos esperando no tardéis de nuevo que pronto estaremos liberados y os recibiremos unos con sus alas y otros con su propia luz ya serán dos y yo os espero con mi amor pero no tardéis que todo está por llegar ese es el mensaje que me dieron y yo lo tengo que me dieron y ahora le dejó el reclamo en manos de María y Antonio y el no lo explicaron muchas gracias bueno pues buenas tardes muchísimas gracias por vuestra asistencia yo esta tarde vengo a a traeros un mensaje que dice todo el todo el tiempo del confinamiento me ha venido una frase de Jesús que decía a Dios a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de Dios por tanto yo salgo me dicen que me ponga la mascarilla y me la pongo yo hago lo que me dicen que tengo que hacer no me supone ningún esfuerzo si estás bien no te supone ningún esfuerzo no te supone ningún esfuerzo estar en casa no te supone ningún esfuerzo absolutamente nada si estás bien entonces mi mensaje hoy es un mensaje de la humanidad ¿no? el planeta Tierra con esto se ha renovado lo hemos visto ¿vale? nosotros también yo a la gente que yo no conozco no lo puedo decir lo siento pero a la gente que conozco los veo más guapos sí si es bien a todos entonces algo ha hecho y algo ha hecho de bueno entonces vamos a potenciarse yo personalmente he estado trabajando muchísimo me ha faltado tiempo como siempre y bueno he sacado nuevas cosas que vengo a hablar de ellas voy a dejar que se presenta Antonio que si no luego empieza a hablar mucho y me dejo voy a dejar que hable hola bueno yo soy marido de Mala que hago imposición de manos y bueno en los talleres pues digamos que ella es la que lo prepara todo ella es la que es la que tiene todo el mérito del tema de los talleres yo estoy ayudando a dar lo que puedo y la otra cosa no va a tener bueno hay que decir que si no fuera por ahí yo no tendría tiempo de preparar porque él es el amo de casa pero vamos él lo pasa a ordenador y me ayuda muchísimo vamos llevando entre los dos lo mejor posible que yo creo que es muy bien yo creo que es muy bien y bueno pues más o menos después los trabajos que hacemos pues también estoy con ella estamos juntos trabajando hacemos un equipo un buen equipo un equipito pero los dos y vamos para allá perdón paso a paso bueno pues para los que no me conocéis soy Mara soy medio soy canalizadora hago muchas cosas por él estoy entre entre este mundo y aquí ¿vale? voy y vengo ¿vale? es un poquito a veces muy divertido a veces muy enriquecedor otras veces doloroso pero bueno pero bueno pues al final las cosas y los trabajos que estamos haciendo estamos obteniendo unos resultados magníficos y estamos muy orgullosos de nuestro trabajo que hablaremos de él al final ahora voy a hablar de los cursos que tenemos tenemos el el primer curso el primero que que di a luz fue las aperturas iniciáticas esto es un curso completamente canalizado unos días decían que era muy importante subir el nivel de vibración para donde tenía que venir yo no sabía donde tenía que venir normalmente pregunto poco yo me me limito a ir adelante y manejando todas las cosas que me vienen entonces pregunto poco él sí le gusta mucho preguntar yo siempre digo a la gente que cuando mi marido me pide sexo nunca le digo que no siempre le digo sí pero cuando me pide vamos a consultar siempre me pide la cabeza porque es que siempre estaría consultando a todas horas del día le encanta me encanta entonces pues a mí me cuesta trabajo yo soy más curioso es muy curioso excesivamente curioso bueno también hay que decir que yo a este mundo he llegado hace pocos tiempos pocos años y ya que ha llevado muchos años en él entonces tengo más curiosidad en ese aspecto yo llevo canalizando 35 años son cuántos de años la primera vez que empecé a canalizar era cuando estaba embarazada en el segundo la primera vez que bueno se pusieron en contacto conmigo y fue algo que lo tuve en silencio durante mucho tiempo no me atreví a decir la gente te miraba mal incluso cuando la gente sabía que bueno que yo que yo canalizaba incluso había mucha gente que que quería saber cosas pero que no se entere que tú me has dicho que no se entere que he ido a ti ahora no me importa ahora ya sí estoy preparada no me importa yo no soy la loca la loca solo que pueda ya está no importa tengo ese privilegio a veces es un privilegio y a veces es un poquito caro porque hay cosas que bueno que son difíciles de vivir bueno este curso se llama aperturas iniciáticas porque luego he recibido le puse el nombre desde el principio pero luego yo he sabido que la gente que ha recibido este curso siempre dice que hay un antes y un después en su vida aquí hay gente que ha recibido el curso y yo creo que han estado muy agustinos me ha gustado mucho lo de la en este curso se reciben varias cosas en el sexto taller me parece que es el de la libertad porque tenemos vamos a ir enumerando tenemos siete talleres son siete talleres el primero son las emociones que nos bloquean hacemos una pequeña introducción sobre las emociones la importancia de las emociones que nos llevan a la enfermedad y luego hacemos una meditación guiada que en el que trabajamos eso ¿vale? perdón voy a saltar la parte de Antonio Antonio hace una alineación una limpieza y alineación de chakra digamos para ir preparándose para la segunda meditación que es la la fuerte nos abre un poquito para la segunda meditación el segundo es soltar el control yo estoy en ello ¿eh? yo estoy en ello yo he sido una persona muy controladora y y estoy en ello había alguien que decía que era una frase pues vamos a ver yo no voy a decir pero decía yo no pasa nada yo eso lo tengo todo controlado ¿vale? suéltalo bueno los egos es el tercer el tercer tema hay muchas cosas que nos confunden ¿vale? y a veces creemos que somos lo que realmente no somos y hay que ser sinceros con uno mismo mirándose de verdad desde el corazón para ver que somos en realidad que nos encontramos cosas maravillosas ¿vale? cosas maravillosas los apegos es el cuarto bueno pues los apegos ¿cuántas veces creemos que amamos a una persona y solamente se trata de una persona porque yo hablo por experiencia que ya tengo 60 años he vivido ¿no? y entonces pues yo me he creído que he amado a alguien y no, no, no yo es que lo amo mucho por el tiempo y los años me da cuenta que en el fin no hay que me hacer o cosas peores que luego hablaré el quinto taller es la libertad también es uno de los talleres que más me gustaba que sí la libertad es un taller precioso en la libertad nos regalan unas hadas y podemos volar con él y podemos desprepar las hadas parece muy caro yo lo sé pero está en él además tú sacas las hadas y ¡qué potencia! aprendemos a sacar las hadas sí es decir que del primero al quinto se hace la meditación que hago yo es la limpieza y alineación de chakras pero a partir del sexto sexto y séptimo no se hace esta meditación y se cambia por un una boda mística que es conectar desde el cuarto al séptimo chakras hacemos ahí un bucle donde es muy potente es muy potente bueno el sexto taller es el amor realmente conectar con con la energía del amor porque no es el amor entre nosotros sino la energía que es el amor en ese taller nos dan una bola es una herramienta cuántica es una herramienta que nos implanta en el pecho y que funciona muy bien ¿vale? no sé si si eso es magnífico si nos lo dio en un momento bueno clave porque el boda se ha utilizado ¿cuál te la ha utilizado? ¿cuál te la ha utilizado? ¿cuál? 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 si ¿cuál te la ha utilizado? ¿cuál te la ha utilizado? pues hay que recordar lo que es importante yo pensé que nada yo te mandaré cuando me se acuasar ángel ahora ángel ahora y luego tenemos el séptimo taller que es el encuentro con tu centro ahí se establece no, no en el séptimo taller lo que hacemos es que creamos un vínculo con nuestro acceso también es importante tener un vínculo porque ese vínculo bueno no lo tenemos problemático ¿vale? establecer ese vínculo porque ese ser superior es el que se encarga realmente de enseñarnos el camino que tenemos que ir y todo es mucho más fácil en la vida ¿vale? que es el taller que nos falta a nosotros porque bueno se cerró esto y llegó este momento y se quedó en el último taller se quedó en el último taller ¿cuál te? porque se hace una semana se hace una vez sí se hace una vez a la semana y bueno es un taller que se encarga de la finalidad del taller es subir el nivel de educación ¿vale? cuando tú tienes el nivel de educación alto ahora que está lo del virus ni virus ni las cosas de la vida cotidiana las ves en todas tu perfección cambia completamente y los sufrimientos los dejan bastante atrás y nos enfrentas a la vida de otra manera por eso me dicen mucha gente ha repetido otra vez el taller dicen que la segunda vez es más potente es la primera y dicen que hay gente que está trabajando después del taller en muchas cosas además se despiertan dones tú te encuentras con muchas cosas que antes no sabías de ti incluso llegar a canalizar si o sea en otro medio que en pleno taller se le ha metido un ser de luz y desasustado o sea han pasado muchas cosas muy buenas ¿vale? muy buenas con el asunto de repetir la explicación es muy sencilla si yo empiezo a hacer el taller y estoy aquí en mi relación y me sumo aquí cuando yo repita talleres empiezo desde aquí no empiezo desde aquí por lo cual es mucho más potente si una vez al principio de empezando con los talleres claro la gente salía flotando nosotros salíamos flotando y en una canalización pregunté ¿por qué? salíamos todo el mundo así y nos dieron para que tragas con una idea más o menos de cómo traer el cielo a la tierra ¿sube la habitación? ¿sube la habitación? sí bueno tenemos un curso que se ha parido durante el confinamiento se llama sanando dependencias emocionales pero es un pilón de relaciones tóxicas me vino muy fuerte porque yo creo que estamos todo el mundo ahí algo siempre tenemos de atrás y algo tenemos siempre que nos que nos atrapa ¿vale? porque nos metemos en relaciones tóxicas porque nos metemos en ese tipo de relaciones porque sufrimos tanto y porque volvemos a sufrir tanto últimamente cuando el sufrimiento no sirve para nada es que antes decía en la letra con sal reintra decía que a través del sufrimiento se llegaba a algo nos estaba humillando nos estaba humillando eso es como los gitanos que le pedía pegarle lo que te quieran no es fácil vamos a hacer una cosa vamos a buscar eso bueno este curso depende de cuatro talleres también se harán o una vez a la semana o incluso un fin de semana intensivo nosotros tenemos reservado un fin de semana aquí por si os interesan esos talleres hacer un curso por la mañana otro un taller por la mañana otro por la tarde sábado domingo uno por la mañana y otro por la tarde ¿vale? si lo queréis hacer y luego ofrecemos talleres hoy tenemos un taller que es muy bueno que luego yo quiero hacer un curso ya digamos con más específico digamos que aprendamos bien como debemos de hacerlo ¿no? es información directa con tu doble cuántico es el taller ¿vale? es una conexión una primera conexión con tu doble cuántico para que ese doble cuántico te dé información para que tu vida pueda cambiar ¿vale? el curso que yo quiero hacer es aprender a transformar conscientemente tu vida ¿vale? está basado en física cuántica en el padre de esta idea es Narnier Malet Jean-Pierre Narnier Malet es un físico cuántico está especializado en la mecánica de los fluidos y el hombre lo expone con mucha realidad ¿vale? entonces podemos aprender a hacerlo el hombre lo que dice que a través del sueño del sueño paradoxal además podemos hacer y es lo hacemos de hecho lo estamos haciendo continuamente es muy triste decirlo pero lo que vivimos lo estamos proyectando nosotros o sea que si no estamos contentos con nuestra vida es lo que estamos viendo ¿vale? cuidado con los pensamientos que son muy peligrosos cuidado con lo que se piensa cuidado con la negatividad cuidado ahora con el miedo nos están metiendo miedo ahora nos están metiendo mucho miedo ¿vale? de cuidado ese taller necesito un poco más tiempo el pobre hombre este tiene mucha poquicia conmigo se lo tengo que hablar de hacer siempre porque claro yo he hecho muchas horas en él lo que sí es verdad que para hacer ese curso del doble cuántico primero hay que hacer la apertura para subir el nivel de habitación porque si no no le va a decir a la persona no le va a decir nada absolutamente si el nivel de habitación es alto entonces ya puede llegar cualquier persona no le va a decir nada es que no merece la pena que gaste el tiempo en eso porque no le va a llegar no le va a llegar vale pues otro taller que tenemos es sanando tu niño interior lo importante lo importante que es sanar esa parte que es el niño interior como nuestra parte herida nuestra parte dolida y todo eso es sanar es un taller muy bonito es un taller muy bonito en el cual se sale también muy reforzado luego hay un taller muy especial para mí es muy especial es canalización de los maestros ascendidos es un taller en el que yo me voy a poner a canalizar que la gente se va a poner como estamos ahora en el circulito y que todo el mundo va a preguntar y yo voy a canalizar pero vamos a preguntar porque van a venir maestros ascendidos vamos a preguntar sobre la evolución sobre qué está pasando sobre qué podemos hacer sobre cosas interesantes importantes porque ha pasado en una ocasión que lo intenté hacer la gente no estaba no estaba suficientemente informada y empezaron a preguntar por cosas privadas y el maestro ascendido se fue y se me fue si, hicieron tres preguntas más o menos bien donde estupendamente llegó el turno a una persona empezó a preguntar cosas personales y yo el de arriba aquí el de yo esto aquí el de yo al último de la cola que yo me marcho aquí sí, le contestaron a las personas pero ya vino alguien de más baja vibración y ya se ya ve ya se me fue a mí de las manos todo eso son pues para eso para preguntas sobre la evolución de la persona sobre lo que estamos viviendo sobre el universo en fin cosas que preguntas más espirituales de acuerdo hay otro taller que este lo hicimos en tu radio rescáula tu pureza ¿te acuerdas? no sé si te acordarás en una meditación era aquí he cogido las primeras meditaciones que hacía yo así en plan improvisación total pero era una meditación muy bonita y es como rescatar de nosotros esa pureza que que dejamos en la niñez atrás por tantas cosas por tantas cosas y es muy bonito tenerla y muy bonito porque es una vida y nos aporta mucho el taller que es lo que vamos a hacer hoy vamos a aprender a respirar y sobre todo vamos a aprender desde donde respirar nosotros si decir si decir que todos los talleres todos tienen su parte digamos teórica limpieza y eliminación de chakra y su meditación potente para integrar para integrar lo que se ha dado y verlo si es la delante que llevamos nosotros y bueno nos gusta hacerlo así digamos que da buenos resultados y nos estamos cambiando este taller también ha sido dado a luz ahora usted está calentito super calentito y y es súper potente y súper yo me parece buenísimo yo me parece buenísimo yo yo lo tengo que hacer nosotros estamos ahora grabando las meditaciones para hacerlas nosotros ¿vale? porque claro este taller tiene mucho que ver con nuestros trabajos privados ¿vale? nosotros sabemos que traemos muchas cosas de 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 vidas atrás de nuestros ancestros eh y lo que estábamos hablando con Guti esta esta tarde antes de comenzar que hablando espiritualmente eh digamos que esas memorias están en nuestros registros de la casa ¿de acuerdo? hablando materialmente esa información viene de la de a través de enfermedades a través de patrones ¿por qué puñetas yo hago esto si no va conmigo? ¿cuántas veces no ha pasado eso? ¿yo por qué estoy aguantando esto? si yo tengo un carácter fuerte no sé qué no sé cuánto y yo estoy aguantando de una cosa no tengo otra ¿qué patrón estoy retirando? o a lo mejor de una abuela de una bisabuela o de yo en otras reales ¿vale? este taller eh en esta meditación vamos a hablar un poquito de lo que traemos de atrás y luego la meditación será eh digamos esos cordones que nos que nos unen a nuestros ancestros cortados esos cordones negativos eh vendrán y no nos cortarán para ser libres ser libres por fin de todos esos patrones negativos y no repetirlos más y que no vengan esas enfermedades y etc vale hay otro taller que que es tomar conciencia de sí mismo y ser libre este taller también es 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 eso tomar conciencia de ti verte el contacto contigo que muchas veces lo perdemos lo perdemos estamos en mil cosas y donde estamos nosotros ¿no? es algo interesante y hay otro taller una también es una meditación guiada pequeñita que es subir para subir el nivel de vibración solamente ¿vale? se hablará de por qué que subir el nivel de vibración y digamos que una toma de contacto por ejemplo del curso de aperturas inicial por ejemplo saber cómo se puede el nivel de vibración que no se pues digamos que es una apertura ¿de acuerdo? y luego tenemos trabajos privados que es la lectura de tu alma que es una consulta privada conmigo en el cual pues podemos ver tu futuro tu pasado tu presente cómo hacer las cosas mejor cómo va a ir las cosas todo aquello que nos preocupa yo voy canalizando el guía o ser de la persona y ese guía le va diciendo pues como digamos por dónde tiene que ir ante un problema de ante el 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 a lo mejor está dentro del problema y no te das cuenta de que tienes una salida y no terminas de verla y a lo mejor si alguien te ayuda pues voy a dar y luego está nuestro producto estrella es que yo le llamo el producto estrella porque es un producto buenísimo y estoy súper orgullosa de nuestro trabajo es un trabajo que lo encontramos por casualidad que no esperábamos que no fuimos a por ese trabajo que que fue pues eso que nos lo mostraron de arriba y nos dijeron ahí tenéis una herramienta magnífica maravillosa y os voy a os voy a ser súper sincera y os voy a decir cómo llegamos a este trabajo yo contacté con un biodescodificador yo tenía un problema en la cadera derecha tenía tendinitis de cadera llevo por tres años casi sin poder andar la medicina tradicional no había manera de que me lo solucionaran que no podía andar no podía andar al no poder andar encontré más fue esto un bucle que estoy con 20 kilos de los que yo estaba entonces claro el cuerpo me pesa más y todo eso entonces contacté con con este hombre fue una cosa distinta porque porque te lo dan desde arriba cómo te dan las cosas este hombre primero contactó conmigo porque quería que yo le canalizara que le hiciera una lectura de su alma y contactó conmigo y me dijo dame tu número de cuenta cuando terminamos y yo le dije mira yo siento que no te tengo que cobrar ¿y por qué? pues no sé yo sé que tú tienes algo para mí y dice ah bueno pues yo soy biodescodificador pues yo tengo una pierna que no puedo moverla pues venga ¿sabes? entonces cuando él me hizo la sesión de biodescodificación se dio cuenta de que yo me trasladaba en el tiempo y en el espacio para donde quisiera tengo esa facilidad entonces él me dice mira he visto cómo lo hace veo que trabaja estupendamente yo tengo clientes que por ejemplo están muy bloqueados y no pueden hacer el trabajo y no tengo narices de sacarnos de él tú trabajarías conmigo y y a través de ti hacer que que esa persona le llegue el trabajo que hay que realizar sin problema ninguno y empezamos trabajando así ¿verdad? pero en uno de los trabajos yo me fui a una vida de atrás de muy atrás se solucionó el trauma de aquella vida que había un trauma bastante gordo y yo veo que hay un ser oscuro a través de un cordón con esa persona y yo voy diciendo todo lo que veo y empiezan a venir gente del otro lado a ayudarnos a hacer el trabajo y viene y se me mete un ser de luz dentro y dice no, no, no no es porque vamos a hacerlo se me mete un ser de luz dentro absorbe a esa oscuridad y dentro de mí empieza a revolucionar sus partículas más deprisa y las transmota el ser oscuro las transmota a la luz y cuando terminaba de hacer el trabajo nos quedaba un mirado y yo digo ¿y qué ha pasado aquí? y no sabe llevamos ya dos años y algo haciendo su trabajo con unos resultados magníficos con unos resultados magníficos pero tanto en gente de psiquiatría como en gente de drogadicción en gente con bloqueos normales porque tenemos muchos bloqueos en uno de los trabajos que hemos hecho que la verdad es que nos hemos ayudado muchísimo en nuestra amiga Lola una mujer de Sevilla esta mujer nos llama y nos dice mira que te hayan ejemplos que esto que yo venía con una tosecita y que esto me están diciendo que pinta muy feo Mara con mi ayuda me dice Mara con mi ayuda que esto pinta muy feo me informando tan feo como al final ya le dije que tiene un cáncer de pulmón izquierdo derecho para y aparte tiene menta hasta si alrededor una señora tendrá alrededor de los 70 años le dice que no la opero que la manda para casa con un tratamiento y que se lo pone ella está diciendo que está muy mal que incluso llega un momento en que no puede tragar que está muy mal y me dice Mara haced lo que tengáis que hacer que que yo confío en vosotros pues le hicimos el trabajo yo sigo diciendo que el trabajo más bonito se nos realizó fue un trabajo precioso además lo quiero compartir con vosotros no todo el mundo se le puede decir esto porque la gente claro se pone las manos en la cabeza y se está un loco o qué pero realmente fue un trabajo precioso fue en la época de Jesús ella era una niña romana que iba yo me emociono porque lo viví es que lo vivo me entró en la piel de esa persona y ella iba por por el mercado además había mercado más adelante o sea era como aquello era claro polvo tierra iba andando iba andando iba al mercado a comprar y llevaba un hombre iba un hombre digamos custodiando o prometiéndola porque ella iba con una con una mujer de servicio la chica la chica tendría unos 15 26 años la chica tenía yo había perdido con el de la grabación la chica le gustaba salir y ella iba al mercado entonces supone estaba aquí el mercado estaba un poco más adelante y así en esa trayectoria pero un poquito más cerca donde está Lumi estaba el maestro el maestro el maestro no solo la energía que proyectaba ese hombre yo no yo no le vi la cara yo no recuerdo la cara lo que sí recuerdo que era más bajo de lo que yo pensaba que podía ser el suyo me lo imaginaba más alto y era más valiente yo tuve una semana que yo le dije yo lo que quiero estar aquí yo lo que quiero estar aquí fue un trabajo potente no lo siguiente claro esta chica lo único que quería era seguir a Jesús ella lo sintió lo percibió porque no todo el mundo lo percibía la energía ella lo percibió lo sintió y dijo que quería y llegó a su casa era romana llegó a su casa diciendo que Jesús y claro el padre se puso la mano en la cabeza Jesús ¿qué dice? la encerraron le pegaron le hicieron de todo se escapó y estaba en en la orilla del río estaba hablando Jesús y iba a ser bautizada y llegó el hermano y le agarró con el brazo y ella le decía si voy a ser bautizada y entonces el hermano la cogió y le dijo yo te voy a bautizar lo metió en el río ¿no ves como te bautizo? y hizo así así y la hubo y todo eso todo ese trauma lo traía a ella y lo reflejó en el cáncer de tumor entonces que la aclaración su hermano de aquella vida es el marido en esta vida en esta vida entonces estaba claro se ha activado por una serie de cosas ¿vale? se ha activado y ha salido el cáncer de tumor por una serie de cosas ¿vale? entonces nosotros fuimos otra vez o sea eso fue lo que nos contó el el día que pasaba ¿no? entonces nosotros volvimos otra vez la cogimos a tiempo cuando ella estaba la cogimos cuando ella estaba en el río que el hermano venía a por ella le dijimos al hermano él es yo estoy canalizando él es el que guía el trabajo ¿vale? el guía el trabajo le dijo al hermano mira lo que tienes mira lo que hay ahí mira lo que el hermano se agobió muchísimo le dio miedo cuando vio lo que había el ser negativo que había ¿vale? paramos ahí la historia se paró ahí ese ser se transmutó y curiosamente volvimos muchos años después ella estaba casada tenía dos hijos dos testigos y el hermano se había hecho seguidor de Jesús porque lo había percibido esto es un trabajo a nivel cuántico todo es posible nos dice la física cuántica podemos manipular la información que tenemos lo que pasó y el trauma digamos que desaparece sí que nosotros de todas maneras sanamos esas memorias ¿vale? a través de un ser de luz sanamos esas memorias no sabéis los cambios de las personas vino nosotros una mujer bueno vino nosotros por teléfono porque nosotros ni la hemos visto siquiera nosotros trabajamos por teléfono trabajamos vía escala lo más lejos que hemos trabajado ha sido para México ¿vale? el hijo de un de un político bastante de México ya no está en la política pero alguien importante de México entonces esta señora vino a nosotros desesperada porque mira tengo un hijo es drogodependiente yo no lo veo me odia no quiere nada conmigo él está con una chica también es drogodependiente tiene una hija dos creo que teníamos creo que dos niños mira que me dicen que lo ven buscando en la basura la madre desesperada a ver lo que podéis el trabajo se hizo es que se acuerda de todo yo es que el trabajo se hizo a primero de diciembre a primero de diciembre llama a la madre en navidad y le dice mamá voy a la pregunta y la madre me dice me ha llamado a mí y lo tengo en casa digo sí pero piano piano cuidado que estamos en cuarentena y en cuarentena nos va y viene muy grande entonces lo mismo te dice que sí que te dice que no ten cuidado yo le digo a los pocos días se ha ido ¿pasó cuánto tiempo de estar? pues el justo día que terminó la cuarentena dijo su prima justo el día que terminó la cuarentena justo el día que terminó la cuarentena llama a su madre y le dice mamá ven a morir búscame un centro quiero decir actualmente esto todavía que hemos hablado con ella hace mucho se fue a último de febrero un día último de febrero por cierto no he terminado de contar los resultados de nuestra vida lóbala con el cáncer porque ahora que he dicho eso es que yo me digo mucho hablar porque dice que el que habla mucho se pierde mucho los resultados son los siguientes el cáncer está muy chiquitito se le ha reducido muchísimo y la metástasis ha desaparecido los médicos dicen oh Dios mío aquí que ha pasado nosotros sabemos lo que que le dije sométete a la mayor energía positiva posible ella recibió reiki ella se vino otra vez y recibió los talleres con nosotros que la primera vez que vino al taller estaba desconocida como si no era súper arreglada siempre delgadita pero yo cuando la agracé yo dije Lola se va porque estaba en el séptimo taller estaba como Lola estaba siempre fue increíble porque decía es que mi marido está esperando en abajo porque yo no puedo estar sentada yo no puedo estar acostada yo no puedo estar de ninguna manera lo curioso es que yo estoy tres horas aquí sentada así ¿vale? pero se sometió a mucha energía y hoy está estupenda yo cada vez le pongo cosas y le digo Lola ¿cómo está? estupenda estupenda ¿vale? estupenda y haciendo una labor porque además los guías le han dicho que ella ha sido elegida para que comparta con más personas que desde hace que se sale manejando otro tipo de energía ¿vale? entonces ella dice que desde la o sea que está en la asociación del cáncer en Sevilla que quiere que vayamos nosotros a una charla que bueno que lleva otro otro tipo de vida diferente otro tipo de solución ¿no? porque esto para mí es muy frustrante muchas veces porque yo tengo una hermana que tengo un café de pecho que yo creo que va a morir de cáncer porque no tiene solución y no quiere verlo para mí es muy frustrante que yo no pueda que si me entengas y yo te ayudo no yo estoy bien yo estoy bien yo no tengo problemas si tienen una depresión como un morro y dicen que no tienen problemas pero no yo no tengo problemas yo estoy nervioso en su zona de confort sufriendo muchísimo de toda la vida pero no quiere salir la persona que no quiere salir no la podemos ayudar y claro está el respeto el respeto por eso yo lo tengo que decir mi hermana no puedo evitar ahí está y luego está haciendo resultados de mucha gente que se ha hecho el trabajo que bueno que lo hemos visto también aquí con gente que ha venido y que se ha hecho el trabajo y que ha cambiado mucho y ya no hablo más que también podéis preguntar y todo eso un poquito ahora y ya hacemos cuando queráis la meta ¿podéis tener una problematita o qué decir? aunque no lo que hacen es muy para para que ya se ha dicho bueno pero nos podías contar tu experiencia en el curso bueno yo la verdad que me ha ido bien sabía bastante serenidad bastante en la actividad y bien si no no te escondas porque tú tienes que decirlo o sea si ya lo sé todo sí 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 tú tienes que decir tu experiencia con el curso lo tienes que decir yo entré controlando todo y salí controlando de otra forma salí soltando soltando muchas cosas la verdad que se suelta mucho y se recoge más hay una parte de ese curso que son alucinantes ¿no? porque creamos cuando entramos en ese vamos de malo trance que nos lleva a maravillos cada uno ve una historia distinta cada uno tiene su visión de donde estaba y la verdad es que precioso tener esa visión de que estás allí ni que te lo estás imaginando ni nada lo estás viendo delante de ti y la verdad es que salen cosas que tú no creerías nunca yo cuando me vi que aquella sala al borde al borde del precipicio cuando sacamos las salas aquellas y subí para arriba y había quedado un paso hacia delante y un paso hacia delante ¿no? y me caigo y se vi y fue cuando ya todas las salas se abrió sobre todo y ya por último esa rueda energética que se hace al final de esos abrazos que que si son eternos son abrazos que le dan mucho la vibración abrazos de amor de te echarle el corazón es algo grave serio vamos yo lo recomiendo porque se entra con una creencia hombre la creencia tuya nunca la dejar de lado pero lo ataca o lo mira de otro lo que está claro es que dentro de este primer curso entre soltar control los apegos y los eros todo eso es muy difícil con un curso soltar todo esto porque lo llevamos viviendo toda la vida y en siete días vidas o vidas vamos en siete días es posible controlar todo claro la cosa es que bueno el curso se va que está quedando exacta que el curso se va pero luego hay que trabajar en casa porque esto no es una varita mágica si es una varita máscara en el sentido que nosotros pegamos el subidón de vibración y cuando salimos por esa puerta ¿verdad? salimos de otra manera sobre todo porque ya entré en la respuesta es que salimos de otra manera ¿vale? salimos de otra manera ¿por qué son los cursos? eso es evidente ¿no? que salimos de otra manera pero claro también cada uno a su nivel porque este curso es para cada uno a su nivel hay gente que tiene un nivel de vibración mucho más alto y sube mucho más y hay gente que lo tiene más abajo y sube así a su nivel porque yo por ejemplo el Rota me dejó muy sorprendida aquel grupo porque era un grupo que había gente joven gente muy joven y gente muy mayor y yo me decía ¡oh! que es una máscara que eso además con personas que las conocíamos nosotros y nosotros comentábamos y fulanitas se van a enterar de lo que vamos a hablar claro es que era muy complicado ¿qué pasa? ¿qué pasa? perdón que me tengo que ir te tienes que ir no puedes hacer la meditación es que pensaba que duró una hora y se me está largando y ya no te llegaba a media hora tarde y ya ¿el qué? que ha llegado a media hora tarde ella es la primera no ella es la primera no ella es la primera ella es la primera que era ella es la primera no empezaba a media hora todo lo que siento me senté que creo que se ha alargado bastante ¿sabes? no lo siento yo me gustaría ver la luz pero la verdad es que no tengo que ir no lo puedo ir el otro día lo vamos a seguir presentando haciendo presentaciones lo vamos a hacer además el verdad tu me hubo un colapso de calor que me estoy agobiando a nivel físico y quiero ser coherente conmigo mi madre que me conoce y no quiero ¿sabes? me gusta ser coherente así que perdonarme pero gané porque yo me siento agobiada gracias bueno lo que estamos diciendo ¿no? lo que estamos diciendo lo que estamos diciendo lo que estamos diciendo voy a seguir y yo me incorporo a ver que lo que estaba hablando es que el nivel de vibración sube mucho y y sí que es verdad que que ese chute de energía no estaba hablando del curso de ronda ya había una señora ponía una señora porque además hacía mucho frío con un abrigo así tosada y yo dije que esta mujer se va que esta mujer María la vimos de estar así en la silla se ha tapado así tosiendo a estar en la última pared como una mujer a dar mil veces la gracia porque ella sobre todo y ante todo había dejado de sufrir ella era una mamá sufridora como el señor mayor que le decía su hija pero no no importa pero si no importa pero no 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 dice el chute tomaba las cosas pero muy a pecho y era una manera de sufrir tremenda dice y ahora dice bueno es que en mi casa la gente está cambiando todas pero claro porque ella estaba cambiando dice yo ya mi hija me dice mamá pero eres tú ¿sabes? yo ya me tomo la vida de otra manera muy distinta muy diferente y no es lo que aprendemos en sí la teoría sino que al hacer las meditaciones es una energía que se impregna en nosotros y está ahí y hace su efecto es como un medicamento cuando te lo tomas igual hace el mismo efecto ¿vale? y la gente cambia y todos cambian y curiosamente yo el curso lo he escrito yo pues cada vez que doy el curso aprendemos en cada taller aprendo cosas y si no aprendo yo de lo que estoy viendo y leyendo o hablando en el momento que estoy hablando me vienen las cosas aprendo de cualquiera de los que están ahí de cualquiera de la persona que menos te parezca que vas a aprender como a mí me pasó en ronda diciendo esta mujer se me va me dio una lección de vida y me dijo toma ya y ha cambiado su vida es que soy de otra vez que me hubiera cambiado por favor entonces soy de otra entonces dije Dios mío entonces es es una inyección potente que nos da para que nosotros sigamos trabajando ¿vale? ahora vamos a esperar a la nieve vamos a empezar ya la beca que es un chico cuando nosotros estamos entendidos si yo pudiera preparar me voy a poner aquí atrás esto me ha quedado se me puede parar eso realmente suena muy bien lo que pasa es que ahora lo estoy moviendo ahora porque si no viene me voy a dejar porque si no viene me voy a dejar me voy a dejar me voy a dejar me voy a dejar que no te podías escapar de eso lo que había sentido en esta noche claro porque para mí fuiste un reto total ¿por qué? pues porque yo te respeto mucho ¿por qué? pues no lo sé te respeto porque no te puedes respetar porque no te puedes respetar me parece que un hombre grande guapo yo que sé como mucha respetar no, pero el respeto era de otra forma no el respeto como no sé no sé no, yo te respeto mucho en el edad ya tú respetas mucho en general te respeto mucho en general en muchas personas de ti me parece un hombre interesante me parece que haces un trabajo muy bonito me parece muchas cosas ¿vale? te respeto cuando te pones el serio incibida bastante ¿sí? ¿claro? porque sí es que alguien sin vida puede parecer sí bueno sí no, está bien está bien ah se ve oscuro se ve muy azul se ve muy oscuro ¿y si ahora mismo es esto? ¿vale? vamos a verlo ¿no? 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 la oscuridad es allí tú dirás si se abre mucho mejor si se abre una de aquí y la de la otra banda podemos también incluso abrir esta para que haya más pero la luz es la que tiene que venir no, es alazo pero vamos bueno ahora vamos a hacer la meditación vamos a hablar un poquito yo he anotado aquí ciertas cosas ¿vale? por ejemplo trabajar la respiración de forma consciente tiene consecuencias directas sobre lo que pasa en los cerebros ¿no? cuantas veces hemos respirado rápidamente y nos hemos desmayado eso es una cara de ansiedad aprender a respirar mejor ayuda a sentirse mejor y a controlar lo que ocurre en nuestra mente ¿y por qué? ¿alguien me puede decir por qué? cuando se aprende a respirar bien se controla la mente sabemos todos cómo se respira porque las vibraciones se van ¿vale cuándo una mente con el cuerpo? no cuando aprendemos a respirar respirar significa estar atento a cosas nasales a cómo entra el aire y a cómo sale atento a eso solo en ese momento de atención a esa respiración el cerebro no piensa no está hacemos un paro en el cerebro aprendemos a hacer vacío en el cerebro es muy importante porque el cerebro le damos demasiada la puerta por eso acabamos antes de cuidar con lo que se piensa porque según estamos pensando estamos pretextando nuestra vida lo que pensamos no precisamente el pensamiento no se trata precisamente de decir mañana cuando se va a caer me voy a caer y vas tú y te caes pero si es la vibración yo pienso mañana me voy a caer y esa vibración es de algo malo que me va a pasar es una vibración de algo negativo y no te preocupes que mañana te pasa algo negativo a lo mejor te caes pero a lo mejor te pasa ¿vale? no es mañana son unos días hablan de quarentena hablan de eso en vez de una muchacha ¿de acuerdo? a veces el estado emocional afecta a la respiración y puede llegar a bloquearla y viceversa la respiración también afecta al estado emocional ¿vale? yo de aquí ya no voy a decir más si es verdad que vamos a hablar de algo un momentito y es a través de la respiración nos nutrimos ¿vale? porque si no pudiéramos respirar ese oxígeno nos movimos directamente no le da muy importancia pero es algo muy importante nos nutrimos del aire pero nos nutrimos también de otras cosas de lo que comemos y de energía porque somos seres energéticos y nos nutrimos de este al lado que vemos todos ¿vale? y si aprendemos a nutrirnos de otra manera porque yo cuando le hago a Eva así me traigo lo bueno de Eva y lo malo de Eva a Eva la de esa polvo porque hay personas que tengan mucho petón de escándalo ¿no habéis notado cuando estáis con alguna persona y termináis de hablar y termináis de hablar y ella va con una rosa y dice vamos a decir que tenéis que hablar muchísima yo ahí no estoy muy de acuerdo contigo no es que no lo tome verá si yo soy un ser positivo y yo no le quedo con nada de lo que ella tenga ni malo ni bueno porque mi energía está bien entonces eso es cuando la persona yo lo veo de esta manera que no me quiero yo lo que pasa que no está diciendo vamos tengo que hablar si no que cuando la persona son seres que van están en la dentro sitio que es el que está comiéndote tu energía eso sí ser pero habéis dicho lo mismo que hablas de los ambiros energéticos pero si tú tienes energía tú hablas de los ambiros energéticos yo no me voy a llevar nada de nadie porque yo no cojo nada de nadie si pero eso es lo que tú piensas no 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 lo he hecho lo he comprobado ¿me entiendes? lo he comprobado en mi cuerpo porque pensábamos también eso cada vez que venía alguien mal nosotros nos daba miedo a quedarnos con algo por el masaje por las cosas entonces no vamos que ahora tú vas masaje ahora no estamos hablando yo de otra no 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 pero yo ya tomo mi energía es que sí pero yo estamos hablando de otra cosa es que yo si maestro es rey por eso copie claro estamos hablando de otra cosa pues eso lo que usted está diciendo es que ya tú tienes una formación yo te voy a hacer otra cosa pero que yo a todas las personas siempre se lo he dicho que nadie se queda con nada de nadie porque yo no yo a Carmen por mucho que quiera no le voy a quitar nada porque sé que la energía de ella yo no quiero coger nada que tenga ella ni madre pero si yo no hablo de querer yo hablo de que es una cosa inconsciente que hace el ser humano de siempre de alimentarnos pero hay seres que hay seres solamente para eso perdón que hay seres que solamente vienen por eso si bueno hay seres que es cuando tú dices que te quedas agotada eso es yo he puesto un ejemplo escalero para la gente normal de a pie que no tiene forma pero si es verdad que nosotros inconscientemente nos alimentamos uno de los vamos a aprender a alimentarnos de otro sitio de sacar ¿vale? eso era la introducción que quería hacer solamente ¿vale? pero no es lo mismo una persona ya formada y sobre todo formada en Reiki como es también en Lutki que las personas que están aturadas a manejar la energía eso ya es otro tipo de personas ¿vale? personas que no manejan la energía están todavía ahí ¿vale? claro te lo digo porque yo tengo un ejemplo que muchas veces lo pongo yo canalizo desde hace como he dicho antes 35 años yo canalizo muchos seres de muchas maneras fuimos una vez a Chiquiona un punto que hay específico en un barco es un punto de muchísima energía Antonio siempre venía entonces yo preparé dos piezas a buscar casi de casa y digo lo que es muy grande digo pero en el mar digo yo me comería a lo mejor un cachito y él se lo comió porque vale digo si no habrá alguien que se lo coma ahí había gente de muchas clases ¿vale? ¿estábamos cuántas personas? sobre 12 o 14 que fue donde conocí yo al biodescodificado leche que trabajamos ahora mismo acá estábamos dentro del barco yo señalé por donde había que ir yo vi una cúpula de energía y nos metimos dentro de esa energía ¿cómo te quiero la buñetada? no lo siguiente lo hicieron malísimo todo y yo corriendo de lo que he hecho pero ¿por qué? porque yo estaba acostumbrada a manejar mucho energía ya está no tiene otra aplicación entonces cuando tú estás acostumbrada a manejar energía ya sabes comer y tal ya lo sabes intuitivamente pero la persona de pie no o por lo mismo hay mucha gente que pega los chupetones tremendos por eso te digo que esas son las personas que vienen ya con la leche van por ellos vamos vienen exactamente por ellos yo te digo que muchas veces cuando dicen yo siempre he dado primero de reiki y después te he dicho no se acabó porque yo sabía que no venía por otra cosa sino solamente entonces una vez que le abran los chakras se quedan más tranquilos y ya no estará no molestan y hace años pero es verdad que eso que también bueno no vamos a entrar a la meditación no pasa nada es una declaración que ha venido bien o que hemos aclarado más porque al menos si se queda solamente lo que yo dije que ya estaba si no me estaba listando yo soy una persona que a mí no me importa que me siempre te estaba aportando claro eso cuando te hagan así es porque hay algo que decir hay veces que una expresión hay una expresión que tú dices cómo ha sonado esa expresión antes cuando lo he dicho me da cuenta he dicho homologitanos pégale pa que te quieras antiguamente no había aclarado que antiguamente porque eso lo ha hablado a mi abuela siempre homologitanos que dije pégale pa que te quieras cuando lo he dicho he dicho ostras cómo sonó eso yo no tengo ningún problema de las colombianas bueno pues vamos a la vez afilar la colombiana sí sí se puede sí vale bien nos vamos acomodando escuchemos bien cerramos los ojos con suavidad sin apretar los párpados lleva tu conciencia a tu cuerpo a cada parte de él siente el contacto con el bar el asiento donde estás vive todas las sensaciones pon atención a tus pies en cada uno de sus dedos y continúa por los movimientos hacia arriba tus pantorrillas y los dedos se van relajando paso a paso relaja ahora tus piernas que vas sintiendo ahora en los momentos relajándose y lleva protección a tu pelvis relajándolo en tus caderas y relaja también tus glúteos con la rinua por el abdomen observa como todo se va relajando lentamente se ingresa sube ahora por tu columna vertebral desde la base hasta el cuerpo hasta el cuerpo una a una cada vez llegando a bajar la mano con su unidad con la moja con el flujo desciende ahora con tus hombros relajándolo todo desciende ahora tus brazos muy relajados los codos y las muñecas tus manos cada dedo siente cada mano en su totalidad más y más relajados regálate regálate este momento que verás y observa que sensaciones percibes céntrate ahora en tu cabeza observa tu frente relajada los párpados cerrados las orejas las cindias la nariz la boca la arena los labios no se tocan la bandida completamente relajada pon atención de nuevo en tu abdomen y conecta ahora con la respiración sé plenamente consciente de tu respiración de cómo el aire entra por la nariz recorre tu garganta se llena los pulmones continúa hasta la acción que se leva y ahora besara lentamente suelo o sema no te embregas en ella no necesitas controlarla suelta 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 si aparece un pensamiento una preocupación emoción o un simple recuerdo es normal no pasa nada solo observa lo sin buscar solo es una administración pero ahora conscientemente vuelves a concentrarte en tu respiración otra vez en estos momentos vamos a realizar un viaje a través de la respiración y en este viaje vamos a aprender a nutrirnos energéticamente y vas paseando por un pequeño bosque imagínate vas paseando en un pequeño bosque puedes ver algunos árboles acustos y diferentes plantas anticolores te sientes completamente complacida por todo eso que te rodea miralo todo con atención mira si alguna planta te llama especialmente la atención mira esa esa que parece brillar más que las demás concéntrate en ella mírala atentamente pon plena atención en tu mirada si pones plena atención en sus hojas puedes descubrir que alrededor de ella hay un témo una luz témo luminosa ese es el campo áudico de la hoja continúa mirando si pones mucha atención detectas un árbol brillante alrededor de cada hoja de cada flor de toda la planta por fin has descubierto el campo áudico de las plantas la energía que ellas producen ahora conecta de nuevo con tu respiración pon toda tu atención el campo áudico de la planta inhala profundamente ser plenamente consciente de cómo el aire entra con tu volaril y está colmado de la energía que produce la planta ese aire recorre tu garganta y se llenan los pulmones siente la respiración en todo tu cuerpo en toda su totalidad y tu respiración reparte el oxígeno lleno a una vez esa energía lo reparte a cada el cuerpo nutriéndolo y proporcionándole dinamismo fuerza vigor armonía y equilibrio cerca de un minuto en esa respiración y en esa audición bajo tu cuerpo lo reparte el oxígeno lo reparte la respiración lo reparte para que se en esa fría la respiración la respiración y la respiración En este momento, cuando sabes de qué forma puedes alimentar tu ser de la naturaleza, te ves en otro lugar distinto. No olvides tu aspiración. Te encuentras ahora en una playa y te sientas arriba del mar. Cierra tus ojos, percibes la arena fina, muy fina bajo tu cuerpo. Conecta con el mar a través de tu respiración. Céntrate en eso. Y al mismo tiempo, en voz de tu cuerpo, respira. Respira. Date cuenta de cómo el aire temblado aparece en tu piel. Respira. Respira. El formado de las olas. Respira. El caliente de la arena. Respira. 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 Sé llenamente consciente de tu respiración. Respira. Percibe cómo el aire que entra por la nariz lo hace completo de la poderosa energía del mar. Observa con esa energía, se reparte a lo largo del todo tu cuerpo. Respira. 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 los cálidos que te llegan del cielo. Respira. Mira la energía tan pretente que te dará el sol. Respira. Fíjate en esa energía que estás respirando. Te haces el diente fortalecida y se reparte por todo tu cuerpo físico. Respira. Y va renovando cada parte de tu cuerpo físico. Respira. Cada célula. Respira. Respira y bucle todo tu organismo y también tu alma. Respira. Llénate de paz y sanación. Quédate un momento escuchando el sonido de las olas y con un pleno de esta sanación. Vía como vibra todo tu cuerpo. Cada célula que me encuentras con el sonido del mar. Vía como vibra todo tu cuerpo. Respira. Siente todo esto y continúe respirando. Cuando dejes de escuchar las olas del mar, vuelves a abrir los ojos con mucha soledad, muy espacio y luego comienzas a moverte. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Yo escucho. Anda, yo escucho. Ángel, tienes cara de felicidad. Póntale. Qué gracioso. No, la verdad es que llevo un par de días con un marido. Sí. Y ahora bien. Tengo mucho cuidado. Vale. ¿Soldado? No, porque la energía que se produce en esta meditación se mejora. A mí me pasó un caso, y es que, bueno, hacíamos un taller, un déficit improvisado, y una amiga nuestra invitó a un matrimonio, y, espérate, Mara, que vienen unos amigos míos. Y yo, debo entrar a dos viejos, viequísimos, él con un bastón que no podía andar, y él estaba, además, sordo que no escuchaba nada. Claro, yo digo, claro, el problema mío es de juzgar. Pero claro, me hacen así, ¡pom! Entérate, burra de mujer. Y yo digo, ¿viste? ¿Viste aquí? Bueno, pues, yo hice la meditación, él estaba los dos cerrados, pero claro, de vez en cuando habría así, miraba, y me dijo, pues todo el mundo está cerrado, pero yo también. ¿Sabes? Porque no escuchaba nada. Se va la gente, y lo veo que viene hacia mí. Y me agarra la mano y me dice, hija mía, yo no sé lo que has hecho porque yo estoy sordo y yo no lo he escuchado. Dice, el único que puedo decir, es que yo venía comidito de dolores, por eso fue su antipiote. Venía comidito de dolores, y ahora me voy y quiero dormir. O sea que, la energía funciona. ¿Vale? ¿Alguien quiere compartir? Sí. Yo he sentido una paz interior grande. Sí. Las patas se grababan mucho y bien. Lo he sentido bien, aunque siempre. Muchas gracias. Yo también tenía que brillar. ¿Eh? Que hacía mucho tiempo que yo no hacía nada, y tenía que venir. ¿Y te ha tocado? ¿Por qué? Sí. Sí. Súper encantadísimo. Y conmigo me ha dedicado mucho. La verdad que me ha dedicado mucho, y me ha agregado otra vez, porque me ha estado riendo un poco, por no hacer lo que es de mí. Sí. Entonces, pues, empezaré otra vez a coger mi río. Súper. Me ha ido mucho. Alana, pero esto viste una vez, que era la primera vez con un curso, ¿no? No. No ha podido venir. Ya es la primera vez que viene. La primera vez que te coloco real. Lleva todo este año queriendo venir. Sí. Y lleva mucho tiempo. Y me ha andado ahí, pero que... Yo creo que también ha sido un poco mi culpa, ¿no? Es que... Es verdad que nosotros hacemos por estar en... Que te natura alrededor mi año, ¿no? Pero es que te tienes que... Tenemos que comprender que... Primero tienes que ser tú y después tú. Claro. Pero claro, eso nos estamos acostumbrados, ¿no? Y más nosotras... Que yo ya veo también muchos años como tú. Yo era muy especial. Y claro, todo el mundo decía que yo era tonta. Porque las cosas eran diferentes. Sí, claro. Y cuando fui mayor, ya... Empecé a hacer cosas. Y fue todo porque... Me fui a hacer... Con cuarenta años... A hacer masajista. Y dije... Pero ahí salió todo esto. ¿De que te conozco? ¿Qué? ¿De que te conozco? Pues no lo sé. Yo también creo. Y también me parece que... Yo también. Pero no lo sé. Pero no lo conoceremos. Yo creí que era... Yo no. A mí dos veces más. Que era que era... Pero creí que había... Bueno, también. Yo... No. Nosotros sí nos conocemos del baile. Del baile. Y... Y la verdad que yo cuando nos montaban... A mí me encantó. Y eso lo dije. Y digo... Ojalá. Hubiese podido... Tener la corte. Pero era un momento... Que yo no podía. Entonces... Ha sido antes. Tenía que ser momento. Era. Era hoy. Era hoy. Era hoy. Porque... Me había abierto todo lo que tenía que abrir. Y bueno... Estaba diciendo... Lo de la sala... A mí me la pusieron... Por estar en unas reuniones... Que hacía yo... Con gente... Como tú dices... Gente joven... Nunca veo si son jóvenes... O son mayores... Porque... Cada una es... Sí. Que era muy bien. Claro. Y entonces... Nos la pusieron... Cuando estábamos allí... Porque hacíamos... Unas cosas muy bonitas. Y la de la sala... Y la de la sala... Y si me va a parar... Me está leñando mucho... Que no... Que no... Que tienes que moverte... Que la verdad... Que no es la piedra... Que me duele... Vale... Para tomar eso... Te canta... Es que es verdad... Que me encanta... No... Cada... Cada uno le ha dado... Yo te analizo... La... Yo no sé por qué... Si... Pero yo te analizo... Porque... Yo creo que cada uno... Ha venido... Es verdad... Yo creo que... Porque yo ahora... Tengo un pensado... A ver por qué... Porque lo tengo... Ya pagado... Y... ¿Por qué lo tenía... Ya pagado? ¿El qué? Lo que me has dicho... Claro... Ah... Yo que no sé... Yo canalizo... Pero... Pensarle... Sí... Se te viene enseguida... Cuando te pones... Sí... Yo cuando ella me la avisó... Pues... He dicho... Que la verdad... Es que no le damos... Para... Entreví de otra cosa... Entreví de otra cosa... Bueno... ¿Alguien más quiere compartir algo? Sí... No... 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 Bueno... Ahora deciros... Que si alguien está... Tenéis las hojitas estas... Que es lo que nosotros hacemos... Si alguien está interesado... En algo en concreto... Se lo decís a ella... Nosotros reuniremos un grupito... Para cada cosa que os interese... Iremos haciendo cosas... ¿Vale? ¿De acuerdo? Los talleres... Que son tres días... Eh... Los talleres sueltos... Los pondremos... Días sueltos... ¿Vale? Y luego... En curso... Pues... En principio... Teníamos pensado... En los últimos fines de semana... De... Junio... Hacer un intensivo... Hacer un taller por la mañana... Otro por la tarde... En sábado... Y otro por la mañana... Y otro por la tarde... No... ¿Vale? Que no viene bien así... Pues... Decidimos entre todos... Nosotros siempre estamos abiertos... A lo que es... Es que... Hay... Ella ha expuesto... Mucha... Muchos cursos... También de información... Diferentes... Entonces... Por ejemplo... Aperturas iniciáticas... Eh... Sería... Un día a la semana... ¿Vale? Igual que tú lo has hecho... Sí... Aperturas iniciáticas... Va a seguir igual... Un día a la semana... Siete semanas consecutivas... Sí... Porque eso es... Cada... Cada uno... ¿Qué? Me refiero a los otros talleres... Los otros talleres... Cada uno tiene... Pero... Lo... Lo llevan escrito... Sí... Sí... Pero yo... Claro... Yo... Yo... Voy informando... Todo... Todo lo que tengáis... Que os llame la atención... Que os resuene... Que... Que lo sintáis... Sí... Se ponéis en contacto conmigo... Y lo que vamos a ir... Como decía Mara... Formando un grupo... Para cada uno de ellos... Sí... Luego otra cosa... Quería avanzaros... Que... Vamos a hacer... Varias presentaciones... Así... Para conocer gente... Que la gente nos conozca... Y que si tenéis gente así... Que conocéis... Para que venga... Pues... En cualquier momento... Eh... Siempre... Carne... La que va a organizar... Porque... Eh... La disponibilidad de la sala... Nosotros ahora mismo... Tenemos toda la disponibilidad... Porque ahora mismo... Como está esto parado... Exacto... Ahora mismo... Tenemos la agenda... Eh... Eh... Tenemos que comenzar... En ronda... Pero también sería... Un día o semana... Que nos quedan allí... Cuatro... También... Normalmente... El ronda suele ser... Un domingo... Un domingo... Pero que nos queda... Es lo mismo... Un domingo por la mañana... Pero vamos... Que... Que nos adaptamos... A... Siempre... A lo que queráis vosotros... Nada... Que lo que queremos... Es compartir... Todas estas cosas... Tan bonitas... Y que... Nos llenan... Y que nos llenan la vida... Y que cambiamos... Y que... Que nos ayudan... Y un motor... Que nos ayuda... A continuar... Y la verdad... Es un motor... Porque... ¿Verdad, Ángel? Ya ella dice que sí... No, la verdad... Que... Que... Muy bien... Sí... Como pudiera ser... Parque... Tampoco... Si es Parque... Es para... Pero... Pero... Me sentí... Pero... La verdad... Que a mí me ha venido... Eh... Te voy a decir... Perdón... Pero te voy a interrumpir... Yo le llegué a preguntar... Que como profesor... Que como se aplicaba... Porque yo lo veo tan... En casa también es así... Más... No... 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 Ya está... Sí... Eso sí... Que nos comunicamos... Lo que le lo conoce, gracias a usted, sabe también. Claro, lo que también lo conoce, sabe cómo es lo que hace. Yo te dije que como profesor era como un transformante, la verdad es que es un... Claro. Incluso a mago, el tono... Totalmente distinto. Fíjate. Bueno, pues... Vamos a finalizar, que va a ver las 10 de la noche. Sí, está bien. Muchas gracias, nombre, tanto de Carmen. Muchísimas gracias también por esta... En nombre de Mara y Antonia. Gracias a todos. Y muchas gracias a todos los escuchantes de... Gracias a todos. Gracias a ti. Y hasta la próxima. Que nos acompañéis y hasta la próxima, que nos veamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Si queréis que me interese, vosotros, porque ya lo tienen, los cursos o arco, aquí hay más información todavía. Pues si la queréis.